Muere o rey Pelé, reacciones al del futbolista brasileño, en directo. Murió o rey y la pelota se quedó sin monarca para siempre. Llora triste y ha batido el balón porque este jueves ha fallecido Pelé a causa de un cáncer de colon. Ha muerto Edson Arantes de Nascimento, Tres Corazones, Minas Gerais, 23 de octubre de 1940. Tenía 82 años y estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo. Como indicaba el comunicado médico, para la realización de terapia quimioterápica del tumor identificado en septiembre de 2021. El mito del fútbol mundial había dejado de responder a la quimioterapia y recibía cuidados paliativos. Te contamos en directo la última hora sobre la muerte de Pelé y las reacciones en el mundo del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!